Música Cuantas veces dudaste de ti y después perdiste el rumbo Olvidándote de todo y dándole la espalda al mundo La vida son tres días y ya vas por el segundo Así que dile a tuyo interno que mire lo más profundo Porque no has venido aquí para perder el tiempo Te lo digo yo que lo he perdido y luego me arrepiento Se acabó lo de llorar por quien no merece una lágrima Y se acabó dudar cuando te toca pasar página Hoy todos sabrán lo que llevo guardado dentro Quiero ser como ese águila que vuela en el desierto Roto de cansancio con los ojos bien abiertos Pero más fuerte que nunca cuando me han dado por muerto Yo no voy a decir que he vuelto porque no me ido en la vida Llevo música en las penas y eso a mí no se me olvida Son 14 años seguidos con el rap como salida Y no me van a olvidar nunca esa es mi meta conseguida Si alguna vez dudaste en ti Recuerda que nada va a poder penarte Si alguna vez te caes aquí Levántate y mira siempre hacia adelante Si miras hacia atrás que sea para recordarte Que mirando hacia atrás no se llega a ninguna parte El camino ha sido largo y el presente está adelante Así que ocúpate de preocuparte de lo importante No te escudes en excusas como lo hacen los cobardes Lo importante es llegar a la meta no al tiempo que tardes Guarda bien lo que consigas cuídalo como un tesoro Y cuando otros lo pierdan todo tú tendrás lo tuyo aparte Por el que partió de cero y escaló hasta lo más alto Por el que ofreció su ayuda mientras se ahogaba en su llanto Por el que alegraba al mundo sin amigos en su cuarto Y por el que lo perdió todo y sonreía mientras tanto Por aquel al que le hiciera un bullying y salió del lodo Por el que salió de depresión tras depresión el solo Todo esto es por aquellos que necesitan un nombre Va por mí, va por ti, va por todo Si alguna vez dudas de ti Recuerda que nada va a poder frenarte Si alguna vez te caes aquí Levántate, mira siempre hacia adelante Si alguna vez te caes aquí Levántate, mira siempre hacia adelante Levántate, mira siempre hacia adelante kt